¡Suscríbete al canal! ¡Pasamela! ¿Eh? ¡No, no! ¡Es mía, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ya estoy jugando! ¡Vaya con eso! Bueno, vale Todavía gana igual, boludo Tirá parte Si te gana, es por el arma Es por el arma Y si, de una ¿Tenés alguna duda, boludo? Ronco Ronco Buen, dale 1 2 3 Ya 1, 0 2 1 2 Uh, pintó el lagazo, boludo Si 3, 2 Uh Estamos como queremos 4, 3 Ahí está, te la repuse No Si 5, 3 6, 3 7, 3 8, 3 No, estoy relajado No estoy en la mía, boludo No estoy en la mía, boludo 9, 3 No, a ver Me he tirado un muerto, o sea Es el archangel, boludo Es más, golpe de naranja, no Eh 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 ¿Cuánto damos? 8, 3 9, 3 Creo Te regalo un par de puntos, me parece Eh 9, 4 Ah 10, 4 10, 5 10, 6 10, 6 10, 6 10, 11, 6 10, 11, 6 10, 11, 6 11, 6 11, 7 12, 6 12, 7 12, 8 11, 7 12, 8 12, 7 12, 8 13 Trece... ocho No, vale, me pasa toda la parte Catorce ocho Quince ocho Soy un crack, loco Con la Archangel, eh